¡Oh! ¡Se rotana! ¿Qué le pasó? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Decílo que el teléfono no sonó normal! ¡Decíselo! Esto no está quebrado. Si hiciera esta quebrada, fíjate, mojina. Voy a crear una lista de reproducción con canciones que me destruyan y me hagan llorar. Igual vos no necesitás nada en este cumpleaños, estamos todos re buena onda. ¡Vamos, estamos todos re bien, re buena onda! Es lunes y abrimos el cuarto capítulo de Comediantes Argentinos. Digo el cuarto capítulo porque es el cuarto lunes que tenemos el gusto de recibir a gente muy talentosa. En este caso lo que escuchaban es un fragmento de un espectáculo que se convirtió en un fenómeno teatral en la Argentina. Diez temporadas, el espectáculo se llama Inestable. Se estuvo poniendo en el Teatro Picadero, pero también tuvo siete giras por Europa. Y escuchaban ustedes a Gadiel Estrick y a Andrés Caminos, que son parte de los Sutotos. ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un gusto, un gusto para mí recibirlos. Primero, ¿qué es los Sutotos? Lo habrán explicado doscientas mil veces, pero imagino que a lo mejor hay alguien que no lo escuchó. Somos nosotros, que somos un dúo, que hace 19 años estamos haciendo espectáculos. Empezamos de adolescentes, haciendo números en bares. Estudiamos, desarrollamos un espacio también de formación donde damos clase. Y hacemos espectáculos, espectáculos que hasta ahora son comedias, son de humor, que en general en el último tiempo tratan temáticas existenciales, como recién escuchamos. Fobias, miedos, ¿no? Miedo, la amistad. Ahora estamos armando un espectáculo nuevo que es sobre la felicidad, sobre la imposición de ser felices. Y bueno, estos 19 años nos han llevado haciendo espectáculos y humor. Habla Gadiel, en este caso, para los que nos están mirando por YouTube, que son muchos. Y Andrés, ¿y el nombre? El nombre es una explicación muy particular. Cuando empezamos a trabajar, así como nos ves que somos tan jóvenes, empezamos muy jóvenes. Y nos anotamos en un festival llamado Sub 18. Era un festival del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted era compañero de escuela, no? No. Con amigos por afuera, ¿no? Nos conocimos estudiando con Valentina Fernández de Rosa, la hija de Cristina Banegas, en un taller para adolescentes. Y, de hecho, cuando nos conocimos, hicimos unas escenas en ese taller de adolescentes, y después hicimos unos radioteatros. Que los hacíamos en Radio La Boca, que quedaban a bien en San Juan. Así que hicimos unas, primero empezó como un radioteatro todo, y después lo llevamos a la escena. Pero bueno, cuando había que anotarse en ese festival Sub 18, no teníamos nombre. Y hacíamos una escena en italiano, en italiano inventado. Entonces, bueno, de ahí, de Sub 18, salió Su Toto. Sub 18, Su Toto, y acá está. Y ahí quedó. Un poco de palabras que no sabíamos que iba a durar todos estos años. Claro, claro. Una pavada que decís, estás ahí, y decís, bueno, ponelo. Ahí está. Y después se transformó en una cosa de muchos años. Y quedó la marca. Sí, quedó la marca. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. ¿Con quién se referencian, si se tienen que referenciar con alguien? Algo que les parezca, bueno, es por este lado lo que estamos haciendo. Lo que nos gusta, o sea, somos muy fans de Escapuzote, de Saborido. De hecho, con Saborido hemos trabajado y es un amigo. Con los Macocos también, con Le Luthier también. Hay una tradición en el humor y en la actuación en Argentina que es espectacular y que es un orgullo. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de llevar los espectáculos fuera del país, es como el reconocimiento que hay sobre el arte y el humor argentino. Está bárbaro y la verdad que se agradece lo que han hecho nuestros predeces. Sí, está perfecto. Vos sabés que a nosotros se nos ocurrió abrir este espacio porque nos estamos dando cuenta de la cantidad de comediantes que hay en Argentina, la cantidad de gente haciendo reír. Y nos pareció lindo, de pronto, una manera de reconocerlos, también difundirlos. Así que bueno, pensamos más o menos lo mismo en cuanto a que hay un valor. Bueno, invitamos el otro día al pase a Lackerman y hablaba de que hay como un humor argentino que es muy interesante, donde se juega mucho la ironía. Donde hay personajes que no son del mundo del humor, pero que también hacen humor. Y él lo citaba Maradona, por ejemplo. Totalmente, claro. Bueno, y me pareció muy piola eso. Ahora, ustedes están haciendo humor, por ejemplo, con miedos, con fobias, Inestable. ¿Por qué fueron por ahí? ¿Qué vieron? No, lo que pasa que bueno, en realidad Inestable es un espectáculo que hicimos en el 2015. Lo estrenamos en el 2015 y bueno, viene con muchísimo recorrido. De alguna manera nos abrió las puertas como al mundo. Porque fue un espectáculo que, eso, hicimos siete giras a España, fuimos a México, a Uruguay, a Bolivia. Bueno, es como un espectáculo que nos abrió. Y creemos, después de tanto tiempo, que tiene que ver un poco con que nosotros nos conectamos con algo del humor, pero al mismo tiempo como algo existencial. Entonces, es algo que atraviesa totalmente al ser humano, como los miedos en este caso, pero que está puesto en un lugar donde genera mucha risa y pasa como con el público que es una especie de catarsis colectiva. Es decir, la gente viene, es una hora de todos los miedos, la fobia, la paranoia, etc. Entonces la gente se ríe, se siente identificada, o ve a su hermano, a su tío, o se ven ellos mismos. Entonces te ríes de algo que es un poco necesario de última, porque, viste, con los miedos... Pero está bueno, porque la risa es como lo contrario al miedo. Es que es lo que pasa en la sala, digo, la gente, nosotros nos aliviamos porque exageramos algo que nos pasa a nosotros, y vemos que la gente también se relaja por ver lo ridículo que es existir, y también ve que alrededor a las demás personas les pasa lo mismo. Entonces se arma como qué es lo que está bueno para nosotros el teatro, es como un momento festivo en el que compartimos de forma presencial un hecho único que se vive solo una vez esa noche, y por eso, más allá del humor, está puesto en que nos gusta hablar de temáticas que movilizan al ser humano. Bueno, Perdón, que es la obra que les iba inestable, una obra que habla de la amistad, donde dos amigos de la primaria, que se dejaron de ver en esos tiempos, uno llama al otro para proponerle volver a ser la primaria de nuevo, de grande. Entonces, claro, lo pone todo en un lugar tan ridículo que, por ejemplo, lo que nos pasó con eso en Barcelona es que empezaron a... venía una persona y después a la función siguiente venían grupos de alguien que... De compañeros de la primaria. ¡Qué maravilla! Porque toca lugares que son... Bueno, mirá, yo tuve el sábado, fui a Rosario, entre las cosas que hice me encontré con compañeros de colegio, ¿no? Que somos amigos, qué sé yo. Y en un momento, bueno, Marcelo Vázquez, es uno de... fuimos a la casa del chango, somos amigos de toda la vida. Le pedimos que hiciera, porque nos habían enseñado el Padre Nuestro en inglés, y él se acordaba, y empezó a ser el Padre Nuestro en inglés, y claro, era tan gracioso, y yo decía, ¿cómo puede ser que algo así me haga reír tanto? Mirá vos, claro, son códigos que están muy fuertes. Son como lugares que nos interesa tocar, que también la gente se ríe, pero por una cuestión emocional. Sí, yo te sentí identificado. Te toca un lugar de la emoción, es como vas a ver una película o una obra de teatro y llorás, y bueno, es lo mismo. Sí, y la pandemia disparó cosas distintas, porque en el medio estuvo la pandemia, nada menos, ¿no? Hablando de miedos. No, es re loco, volviendo inestable, que habla sobre los miedos, nosotros la hicimos antes de la pandemia, y cuando la hicimos después de la pandemia, todo el mundo pensaba, esto lo escribieron en la pandemia. Claro, que era una obra. No. Como la obra también se fue resignificando con el tiempo. Lo que pasa es que se va a transformar en una obra con el tiempo, va a parecer una obra realista. Porque cada vez la sociedad se parece más a inestable, los miedos cada vez son más exagerados. Entonces lo que uno piensa que es exagerado va pasando el tiempo y se va a hacer un drama. Se va a aclarar eso. Che, que es un calco de la sociedad, van a decir. Un drama contemporáneo. Che, ¿y cómo laburan el tema de, sobre todo me imagino cuando recién arrancaban, el tema de prefigurarse que la gente no se ría? Digo, porque yo lo pienso como alguien que no actúa, y lo que más miedo me da no es que salga bien, es que la gente no se ría. Claro, total. Sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que nosotros, por eso recién Gadi decía, bueno, hasta ahora hacemos comedia. Como que siempre tratamos de jugar, histeriquear un poco con ese concepto. No porque no lo hagamos, porque sí, son comedias, pero como que en realidad el comienzo de la creación es como pensar de qué queremos hablar. Como en este caso los miedos o la amistad, es decir, eso es lo que nos sostiene. Che, queremos hablar de esto, hay un lenguaje, una manera de hacerlo. Entonces, si depende solamente de que la gente se ría, vas muerto, viste, porque igual el miedo está, por supuesto, como todos los miedos. Pero en realidad está puesto en otro lugar, ¿no? Uno va como a contar una historia. Sí, y también... ¿Y tiene estrategias prearmadas para eso o improvisa en algún momento? No, no, está todo armado. De hecho, el inestable empieza, que yo salgo de escena a decir que no vamos a hacer la obra, pues tengo miedo. Entonces, hay algo ahí también que, de parte nuestra, hay una estrategia siempre en el principio de los espectáculos de tratar de descomprimir y bajarle el tono y acercarnos. También hay algo, me parece, del humor de acercarnos. Porque si vos no empatizás y te acercás con la gente que se acercó ese día a ver el espectáculo, es difícil que pase algo, por lo menos en nuestra experiencia. Y en ese sentido, en lo que plantea Fede de la gente que no se ríe, si bien ustedes hacen un humor tal vez más universal, que toca fibras íntimas o más cercanas de las personas viajando, ¿Ven que hay cosas del humor argentino que afuera no terminan de calar, que para nosotros es muy de nuestro código y que afuera no lo entienden? Cuando, las veces que lo hicimos, sobre todo en España, que ya son muchos años, sí hay pequeñas palabras que cambiamos y por ahí, no que no se rían, sino que desde el escenario se siente, como que es más exagerado que acá. Como, uy, estos, ¿de dónde salieron estos desquiciados? Eso sí, como que es algo muy raro para ellos, un tipo de humor así. Sí, como que los ven un poco más exagerados que yo creo que, sobre todo acá, sobre todo un porteño lo ve menos exagerado, como dicen, ah, bueno, puede ser. Y a veces por ahí, si vamos a algún lugar, en algún pueblo, o vamos a, además en España, nosotros vamos, siempre vamos a Madrid y Barcelona, pero también recorremos todo España. Entonces, de repente también llegás a un pueblito. Y por ahí, viste, estás ahí en la mitad de la montaña, en un teatro, y la gente te mira diciendo, ¿y esto qué están haciendo? Y dice, wow, ¿no? En otro, con otro acento. Y también hay algo de tipo de actuación, que eso sí es muy, muy, me parece a mí, muy argentino, como de mucho ritmo, que es algo que nosotros aprendimos simplemente por vivir acá también. El teatro argentino pega muy fuerte, en general les va muy bien a todos y a los comediantes, ¿no? Sí. Porque, bueno, viajan ustedes, más en poco estuvo Dalia Gutmann acá, me contó que venía a hacer gira allá. Claro. Seba Wenrey también. Es decir, es como que hay una tensión para el humor argentino. Sí, sí. Y se siente eso, se siente que llegás y eso nos pasó las primeras veces. Y hay como un colchón, como que al ser argentino hay como un respeto. Claro. Y eso es como que uno dice, gracias a los anteriores, viste, que marcaron, instalaron algo. Esto debe estar bien hecho, por lo menos. Por lo menos se ve con buenos ojos, se ve con buenos ojos y está bueno. Es algo lindo de ser argentino. Preguntan, bueno, hay mucha gente saludándolos, que los vieron, encantados de la vida. ¿Se puede encontrar algo, por ejemplo, el que no los vio ya no los puede ver hasta el próximo espectáculo? No sé cuándo arrancarían. Vamos a estar en Mar del Plata, Siendo Inestable. Ah, buenísimo. En el Teatro Auditorium. ¿En el Auditorium? Sí, en el Auditorium, en el 21 y el 28 de enero. Así que ahí nos pueden venir a ver. Y ya el año que viene en El Picadero volvemos. ¿Vuelven a El Picadero? Sí. ¿Con un espectáculo nuevo ahí? Sí, con un espectáculo nuevo. Bien, porque la gente pregunta. Y si no, chusmen por YouTube, por ejemplo. Sí, o a las redes. Algo van a encontrar y seguro los pueden seguir por ahí, para los que estén preguntando ahora. De los miedos a la felicidad, mirá que salto. Sí, porque hace dos años que estamos viendo la cantidad de imposición que hay por obligarnos a ser felices. Vive, ría, más sueña. Tenés que estar bien, tenés que ir, vamos, arriba. Y ya estamos obsesionados hace dos años con este tema. Y bueno, escribimos una obra sobre esto. Así que estamos trabajando en eso para... ¿Ustedes son siempre los guionistas de los espectáculos? Sí. Trabajamos con dos asistentes de dirección, Marianela Faccioli y Manuela Botale, que colaboran en el proceso, pero lo escribimos nosotros. Pero esencialmente son ustedes los guionistas. Sí, sí, lo dirigimos también. ¿Y qué feedback les sorprendió? Ya sea por lo inesperado o por lo aspiracional, digo, que los haya ido a ver o que les haya hecho alguna, no sé si corrección, pero algún señalamiento de lo que hacen. Bueno, siempre el intercambio con Pedro Saborío, como decíamos antes, y Daniel Casablanca, son dos personas que han sido fundamentales en eso. Dani ha dirigido dos espectáculos, que ya no hacemos, pero alguien muy importante en la conformación del grupo. Y este año nos vino a ver Cristian Castro. No, eso nada que ver. Un dato de color. Un dato de color. Se rió. Se rió. Se rió. Se rió. Se rió. El teatro se revolucionó, eso lo podíamos creer. Aparte de alguien, si es medio carne de psicoanálisis, que es Cristian. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, totalmente. Pero después vino al camarín, nos quedamos charlando un rato largo. Se le copó al espectáculo. Le encantó al espectáculo. Dijo, soy yo. Nos dijo, soy yo. Qué grande. Bueno. No, nos han pasado de todo en estos tiempos. Hemos actuado en muchos lados y, bueno, han pasado de todo tipo de aventuras y situaciones. ¿Qué les pasa con lo que pasa en este momento en el país, por ejemplo? Yo se lo vengo preguntando a los comediantes porque pasan cosas muy locas. Si te pones a ver, nada. Más allá de lo ideológico, la conformación del gobierno, ¿no? Las características de Milei, la motosierra, la hermana, los perros. Es como que tienen características muy singulares, ¿no? Y medio delirantes. Sí, claro. Sí. Digo, ¿cómo te paras con eso? Ustedes no hacen humor político, pero... No. ¿Qué pasa ahí? ¿Ven algo? Sí, es como cada vez más difícil la actividad porque te van como corriendo en el arco. Y aparece Lidia Lemoyne y decís... No hay forma de que se me ocurra algo. Totalmente. Pero sí, sí. No, lo vivimos... Bueno, nosotros damos clases en la universidad y, bueno, se vive como... No sé si tenemos suficiente distancia todavía para poder hacer algo con nosotros. Por eso no hacemos humor político, porque la verdad que no tenemos... No podemos reír todavía. Van por otro lado. Somos unos amarregados. ¿Qué es quedan en la facultad? Actuación. Actuación. Ah, qué bueno. En la UNA. En la UNA. En la UNA, sí. Es un gran espacio, es un gran espacio de formación. Y a nosotros estudiamos, nos formamos esencialmente ahí, así que nada. Y ahora podemos llevar nuestras obras a otros países y demás, también por la formación que tuvimos. Claro, y está bueno defenderlo y marcarlo. Sí, claro. Es que por eso es, digamos, algo de tradición en Argentina, de teatro, pero hay mucha formación. Es algo que vos recién preguntabas con quienes hablamos. Nosotros estamos escribiendo este espectáculo y nos juntamos con Mauricio Cartún. Y tuvimos una charla con él y, claro, vos decís, wow, la gente que... Un gran maestro. Un maestro, viste. Estuvimos una hora y media hablando con él sobre el espectáculo y decís, claro, vive acá a cinco cuadras de mi casa. Entonces es como que tenés la posibilidad de estudiar, de crecer muchísimo en la profesión. Ahora, mencionaban recién dos episodios puntuales. Uno del tipo este que repite la obra y va con todos sus compañeros en la secundaria. Otro de Cristian Castro. ¿Hay alguna otra noche que los haya dejado marcado por algo que pasó en el público? Sí. En los primeros espectáculos había... En ese momento improvisábamos un poco más. Un poco mucho. Éramos más chicos. Y había una señora que comentaba todo el espectáculo. Era constante. Entonces agarramos la... Había mesas en el teatro. Liberarte, un teatro que no existe más, lamentablemente. La subimos la mesa al escenario. Ella se sentó. Hicimos toda la obra con ella comentando, pero ya directamente arriba del escenario. Alucinante. Sí, fue buenísimo. Y fue buenísimo. Y seguía comentando, ¿eh? Seguía comentando la escena. De acuerdo, tenía una taza, le subimos. Le dijo, vamos a frenar, vamos a subir, señora. Si usted puede comentar tranquila la obra. Hicimos toda la obra con la señora en el escenario al lado. ¿Recurrentemente iba o fue en esa oportunidad? No, fue esa oportunidad nada más. Fue esa vez. Ahora, aquí arriesgado, ¿no? Sí. No me animaría ahora a hacerlo. Mirá vos. Ni loco. Pero éramos muy jóvenes y nos animábamos a hacer... A cualquier cosa. Sí. Teníamos menos prejuicios. No, no, ahora soy... No, ahora no lo haría. A cualquier cosa. No, no, no. Bueno, pero también es eso, ¿no? La actividad del comediante. Que te podés correr un poquito del guión, de la situación. El teatro quizás, no sé, más formal si se quiere. No más formal, sino que va para el lado de otra cosa más seria. No sé si te da ese margen, ¿no? Después otra vez nos pasó estas dos cosas. Con este espectáculo, que es para adultos, nos pasó que se equivocaron en un lugar donde fuimos y vinieron solo niños. Por el nombre, dijeron. Por el nombre. No sé, no sé. Vinieron, invitaron, como que invitaba gente de ahí, de la municipalidad. Bueno, invitaron solo niños y hicimos una obra para adultos. Todo para niños. Y otra vez, que hacíamos un espectáculo para niños. Uy, qué loco. Y nos pasó al revés. Era una obra para niños y era solo adultos. Pero a las dos veces hicimos lo que había que hacer. Y funcionó. El espectáculo para niños, vestidos de colores y todo, todos adultos que se mataron de la risa durante una hora. Y para los niños, lo mismo. Y todos cancelados ahora en esa música. Sí. Sí. No voy a nombrar, por favor. No voy a nombrar. Pero sí, sí. Bueno, han pasado mil cosas. Sí, sí. Bueno, pero eso está bien. También hace el bagaje de... No, fue... Es parte del... Parte del trabajo. Parte del trabajo y de los distintos públicos. Porque por ahí hay una obra que está solo en Buenos Aires y demás, que hay muchas y está muy bien. Pero algo de estar yendo todo el tiempo a provincias o fuera del país hace que vayas adaptándote y entendiendo cómo actúan en distintos contextos, con distinta gente. Y por lo menos a nosotros esa experiencia nos gusta. Y además que el humor, viste que en Argentina cambia mucho, ¿no? Según la región. Sí. Tenés códigos diferentes. Sí. Es cierto. Eso también es interesante. Sí. Sí, el ritmo. A veces sentís que vas muy rápido. Claro. Todo se vive... Hay lugares donde se vive más tranquilo que vos decís. Claro, mucho más tranquilo. Sí, sí. Además está estudiado desde distintos puntos de vista, de la sociología, de la filosofía. Sí. Hay una cosmovisión en el norte, por ejemplo, que es bastante distinta a la locura en la que se vive acá, ¿no? Totalmente. Y que eres todo rápido... Sí, sí, sí. A nosotros cuando vamos... Es más, cuando llegamos a poner las luces y demás, nos damos cuenta que estamos a una velocidad y estamos dementes. Claro. Calma. Totalmente. Calma. A veces le bajamos un puntito el ritmo al espectáculo también. Bien, o sea que ahora van con la felicidad como imposición. Es un tema, ¿eh? Total. Con ese venimos el año que viene. Se toca con lo de la fobia y los miedos en cuanto a que tiene que ver con disturbios mentales en un punto, ¿no? Sí. Un día sin sonreír es un día perdido. Claro, te dicen así. Sí, sí, pero no me suena... No hay forma que eso termine en algo bueno porque es pura presión. Claro. No sé, por lo menos a mí me angustia. Tenés que reír. Tenés que, che, vamos, da, arriba, tenés que estar bien. ¿Qué te pasa? Y bueno, estoy triste. Déjame estar mal. Bueno, y nos pasa ahora que estamos yendo, que estamos escribiéndolo y cada vez que... La otra vez estábamos en un negocio y había una etiqueta y decía eso. Un día sin sonreír es un día perdido. Y tomás un café y dices, vive, ríe. Y es una pesadilla. Claro, mirá si estás mal. Te separaste, por ejemplo. ¿Y tenés que estar mal? Claro, ¿qué te pasa? No, bueno, hay que reírse igual, ¿viste? No, claro, es una imposición. Es complejo. O sea, cuanto más fuerza se hace para eso, es como que parece más difícil. Bueno, nos pasó que estamos con esta idea ya hace bastante. El año pasado estábamos haciendo temporada en Madrid y estábamos caminando y miramos así, es el Museo de la Felicidad. ¿Museo de la Felicidad? ¿En dónde está Barcelona? En Madrid. ¿O en Madrid? Sí. Y dijimos, estamos escribiendo esto y entremos. Y no, era una pesadilla. Grupos donde se ríen forzadamente. Ay, qué locos. Pegarle una bolsa. Ah, es muy divertido. No, era un delirio. Un delirio. Y dijimos, evidentemente hay algo de la temática que se nos está ocurriendo, que es algo que está pasando socialmente. Está buenísimo. Mirá vos, Museo de la Felicidad. Dios mío. Amigos, es un gusto tenerlos por acá. Seguramente vamos a volver a charlar cuando arranquen con el otro espectáculo. Ojalá. Que me dijeron que es en marzo. En marzo en España lo estrenamos. En marzo en España. Y en mayo lo estrenamos acá. Y en mayo acá. Y los que quieran ver a los utotos pueden aprovechar los que van a Mar del Plata, 21 y 28. Martes 21 y 28 en el Teatro Auditorium. En La Feliz. En La Feliz, mirá. Justo. Es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, Gadiel Strick, Andrés Caminos son los utotos. Cuarto capítulo de Comediantes Argentinos aquí en la inmensa minoría. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.